Hola, como vimos en el vídeo anterior, Feituban es una utilidad que se ejecuta en el servidor y que monitoriza varios archivos del log del sistema en busca de algún comportamiento anómalo. Cuando detecta algo sospechoso en alguno de los equipos que se quieren conectar a los servicios que inspecciona, lo banea. En este vídeo vamos a configurar la monitorización del servicio SSH a través del Feituban. Luego haremos una serie de conexiones SSH para ver si el Feituban las trata correctamente. Antes de seguir las indicaciones de este vídeo os recomiendo que si aún no lo habéis hecho, sigáis con atención el vídeo Ubuntu Server 1804, Feituban, instalación. Como recordaréis, la máquina que estamos utilizando para estos ejemplos es un Ubuntu Server 1804 con la descarga alternativa. La regla tenemos configurada como adaptador puente. Vamos ahora a acceder a la máquina para conocer cuál es la IP que tiene asignada. Introducimos usuario y contraseña y sin necesidad de otros comandos ya vemos que tiene la 192.168.0.44. Ahora ya podemos utilizar este IP para hacer una conexión desde un terminal de la máquina real. De esta forma podremos tener ciertas ventajas y comodidades. Para probar el funcionamiento de Feituban vamos a configurarlo para que bloquee las IPs durante 10 minutos que intenten al menos 5 accesos incorrectos al servidor SSH de nuestro equipo durante los últimos 5 minutos. Además vamos a indicarle que ignore todos los intentos de acceso desde la IP de nuestro equipo real. De todas formas debéis tener en cuenta que esto simplemente es un ejemplo y que no significa que estos serían los parámetros más idóneos para cualquier situación. Siempre debéis estudiar cuál es la situación de vuestra red, de vuestro sistema y estudiar la repercusión que puede tener la configuración de estos parámetros. Tecleamos el comando SSH admin 0192.168.04, ya lo teníamos antes tecleado, accedemos a la máquina real y nos vamos a desplazar hasta el directorio de configuración, barret c, fail to ban. Dentro de este directorio de configuración tenemos el fichero gel.conf que es el que indica qué acciones se van a realizar cuando ciertos filtros den positivo. En teoría podríamos configurarlo dentro del gel.conf todos los cambios, pero la propia documentación nos recuerda que sería mejor utilizar otro archivo por ejemplo gel.local. También es verdad que lo podríamos hacer en ficheros dentro del gel.d pero por no hacer muy complejo este proceso vamos a decantarnos por el fichero gel.local. Vamos a crear el fichero utilizando el editor vi, sudo vi gel.local y ahora vamos a introducir la cabecera de sección para el servicio sshd. Para ello introduciremos el nombre del servicio entre corchetes. Siguiendo las indicaciones de configuración que hemos establecido antes vamos a configurar el primer parámetro. Será banTime donde le vamos a especificar el tiempo durante el cual se van a banear, se van a bloquear determinadas IPs. Podemos poner 10M para indicar 10 minutos o incluso poner el valor equivalente en segundos. El siguiente parámetro que vamos a configurar es marretry en el que vamos a indicar 5 intentos como límite de fallos para intentar la conexión ssh a nuestro servidor. A partir de aquí será baneados durante 10 minutos. Ahora con el parámetro findTime vamos a indicarle que busque fallos en la conexión durante los últimos 5 minutos durante los últimos 5 minutos. Por último vamos también a introducir otro parámetro que será en este caso el ignoreIP en el que le vamos a introducir la IP de nuestro ordenador real para que no tenga en cuenta los fallos producidos por este ordenador y que nunca sea bloqueado. Aquí es importante que recordéis a la hora de introducir la dirección IP que no pongáis la máscara en formatos LAS porque si no lo que estaréis haciendo es decirle que ignore todas las direcciones IP que coincidan con la red. Por ejemplo si supusiéramos aquí 192.168.0.2.24 ignoraría todos los accesos erróneos desde 192.168.0.0.0 es decir desde toda nuestra red. La directiva que o el parámetro que no vamos a configurar es enable porque como recordaréis lo teníamos ya definido a true en otro fichero de configuración. Una vez tenemos ya todo configurado lo que vamos a hacer es guardar la configuración y salir. Como la mayoría de servicios aunque hayamos hecho cambios en la configuración no se aplican hasta que reiniciemos el servicio o recarguemos su configuración. Además de con la orden systemctl esto también se puede hacer con el comando fail to ban client como ya vimos en el vídeo anterior. Así que para recargar la configuración que acabamos de modificar ejecutaremos el comando sudo fail to ban client reload. Introducimos la contraseña de administrador y vemos que nos indica que la configuración ha sido aplicada. Con este mismo programa pero con la opción status podemos comprobar que se está ejecutando y que la única jaula que está configurada es la del sshd. Ahora vamos a ver el contenido del archivo log de este sistema. Para ello vamos a hacer un cat de barra barra bar barra log barra fail to ban punto log. Dentro de este archivo podemos ver que además de la configuración que ya teníamos antes de manera global, que sería 5600-600, vemos que en concreto para sshd tenemos los valores 5300-600. Comprobamos ahora con el comando sudo iptables-l que de momento todavía no tenemos ninguna regla en nuestro cortafuegos que impida el acceso de alguna dirección IP. Ahora vamos a lanzar una máquina Ubuntu MATE 1804 con un entorno gráfico para poder realizar las pruebas de conexión. Vemos que está configurado como adaptador puente. Entramos con el usuario admin01 y la contraseña de siempre. Comprobamos la información de red y vemos que pertenece a la misma red. Tenemos la 192.168.0.48. Cerramos la configuración de red. Abrimos un terminal de mate. Hacemos un poco más grande la fuente para que se vea mejor en el vídeo y vamos a realizar diversas conexiones a nuestro servidor. Utilizamos el comando ssh. Aquí podemos utilizar tanto un nombre real como un nombre falso. En este caso admin01 arroba 192.168.0.44. Es la primera vez que nos conectamos. Nos pide la confirmación. Introducimos una contraseña. Falla. Y vamos a repetir esta operación varias veces. Este error que estamos detectando ahora no es que nos esté denegando el acceso el servidor por el programa field2ban, sino como que hemos fallado tres veces. Nos termina la ejecución de este comando ssh, pero aún podemos volver a conectarnos utilizando el mismo comando. Ahora vamos a hacer otra prueba con otro usuario. Por ejemplo, un usuario román que no existe en el sistema. Entonces tenemos contraseña también errónea. Ahora vemos que no nos está contestando el servidor. Eso quiere decir que field2ban ya ha hecho su cometido y nos está bloqueando. Vamos ahora al servidor a comprobar la configuración del cortafuegos. Tecleamos el comando sudo iptables-l. Al ver el contenido de las iptables vemos que ya hay diferencias sobre lo que teníamos. Vemos que dentro de la cadena input hay una nueva regla que hace referencia a otra cadena que acaba de crear el programa field2ban que se llama f2b-sshd. f2b-sshd. Dentro de esta cadena tenemos una serie de reglas. Y vemos que la primera de ellas lo que está haciendo es rechazar todas las conexiones que provienen de 192.168.0.48. La dirección IP de nuestro ubuntu mate. Ahora si accedemos al fichero field2ban.log podemos ver todas las conexiones o los intentos de conexiones que ha detectado desde la IP 122.168.0.48. Y además vemos también la entrada que indica que esta dirección IP ha sido baneada. Ahora solo tendríamos que esperar el tiempo definido hasta que esta IP pueda volver a poder realizar intentos de conexión a nuestro servidor. De todas formas también podemos eliminar esta restricción con el comando field2ban client. Escribimos el comando sudo field2ban-client y si pulmachamos dos veces la tecla tabulador veremos todas las opciones disponibles para este programa. Una vez las estamos viendo es fácil adivinar que la opción unban nos permitirá levantar el bloqueo de alguna dirección IP. Vamos a ver el manual de este comando para ver cómo hacerlo de forma correcta. Buscamos unban y enseguida vemos que tenemos dos opciones unban con la opción menos menos all que lo que hará será desbloquear todas las direcciones IP o unban y una dirección IP. Vamos a probar esta última. Para ello tecleamos sudo field2ban-client con la opción unban. Añadimos la dirección IP, 120.268.048. Nos devuelve una salida que nos indica que se ha realizado correctamente la operación. Y si ahora volvemos a la configuración del cortafuegos vemos que la regla que antes nos limitaba la conexión de este equipo ya no existe. Además si accedemos al fichero de log nos aparece ahora una entrada que nos indica que ha sido levantada esta restricción. Ahora vamos a volver a intentar la conexión. Obviamente con ssh roman arroba 192.168.044 no funcionará. Así que vamos a hacer con ssh admin01 arroba 192.168.044. Introducimos la contraseña correcta y vemos que podemos hacer ya al servidor. En este vídeo hemos aprendido a configurar el programa field2ban para indicarle cuando una dirección IP tiene que ser bloqueada porque está realizando muchos intentos de conexión fallidos. Este es un vídeo de Roman Carceller, profesor de informática.